El gobierno nacional comenzó hoy una agenda de promoción de Colombia en el exterior como un país de inversión, especialmente dirigida hacia la exploración de petróleo. Para la agencia de hidrocarburos es vital promover en siete países invertir en petróleo en Colombia y ya analistas consideran que es una estrategia para aceitar una de las cinco locomotoras de desarrollo del gobierno Juan Manuel Santos. Nos asociamos a tu bienestar, tus sueños, tus anhelos, tus metas. Por eso, somos más que tus asociados, somos tus amigos. UFINEP, una alternativa más humana. En siete países ofrecerá Colombia más de tres mil puntos donde se ha estimado que se puede explorar petróleo en Colombia. En este caso, el énfasis será sobre las posibilidades de hacer hallazgos en la cuenca del Pacífico. En Colombia todavía hay del orden del 80% de las cuencas sedimentarias inexploradas. Entonces hay, digamosle, allí también un trabajo previo de información que la Agencia Nacional de Hidrocarburos realiza para lograr entregar esa información a los privados. Es evidente que los privados van a ofertar por las áreas que sean, digamosle, más atractivas. Y las más atractivas serán aquellas que están al lado o cerca a las zonas donde ya tenemos producción de hidrocarburos. La oferta que era del gobierno será para aceptar una de las locomotoras de desarrollo propuestas por el presidente Santos. La estrategia es atraer inversión. Acordémonos que hace pocos días parte incluso de la respuesta que Santos da a algunos críticos, entre ellos el doctor Uribe, es que en Colombia hemos tenido márgenes históricos de inversión extranjera. Entonces parte de la estrategia macroeconómica del gobierno es atraer inversión. Y uno de los sectores que más inversión ha traído al país es el sector minero energético. La meta del gobierno es atraer inversión extranjera para disponer de unos 1.300 millones de dólares destinados a la explotación petrolera.